Ahora si continuamos con el video. En las películas, el cine y la televisión hemos visto a las sirenas representadas como mujeres con una aleta de pez y suelen ser amables y amigables pero tal vez son todo lo contrario ya que algunas versiones sugieren que su apariencia en realidad se debe a un castigo que se les impuso por no proteger al dios del inframundo y aquí ya tenemos una pista dramática sobre las sirenas y es que posiblemente sean del reino del infierno y en realidad sean criaturas fabricadas por lucifer lo que las convierte en seres malignos muchas sirenas habrían escapado de los reinos del hades desde los reinos submarinos y perturbadores del infierno hasta los océanos de la tierra y su objetivo sería liberarse de las garras del diablo para contactar con seres humanos ya que incluso hay sirenas que se han enamorado de hombres terrestres pero esto no les quita lo maligno pues han influenciado negativamente a estas personas ya que su misión es hacerse del control de la mente de los hombres para que estos sigan sus órdenes. las sirenas te pueden hechizar con sus encantos por ejemplo les pueden ofrecer a los hombres darles poderes como otorgarles la habilidad de respirar bajo el agua también te pueden cantar y enamorarte con su voz por ejemplo también está la historia de un hombre llamado frank que se enamoró de una sirena la diabólica sirena lo convenció de dejar a su esposa e hijos para que se fuera a vivir con ella a las profundidades del océano la malvada sirena lo volvió al hombre un sireno y también le salió una aleta reemplazando así sus dos piernas por una aleta de pez para poder nadar y vivir abajo del agua y así vivieron un tiempo abajo del océano mientras que su familia se preguntaba dónde estaba él hasta que su mujer descubrió que en el cajón de su habitación había fotos de una sirena la mujer fue a rescatar a su esposo junto con sus hijos así que se embarcó a las profundidades del océano utilizando un traje de alta tecnología para respirar abajo del agua y mientras tanto frank estaba cada vez más dominado mentalmente mientras tanto su esposa descubrió que el verdadero objetivo de la sirena era quitarle su conciencia a frank ya que la sirena si quería tenerlo eternamente pero no de una manera física sino más bien espiritual y quería que su alma se convirtiera en su esclavo eterno y mientras la sirena le quitaba su conciencia la esposa de frank le disparó con un arma a la sirena lo que provocó que la sirena huyera rápidamente y afortunadamente frank se salvó pero esto provocó que sobre la familia cayera una maldición diabólica porque a veces que van a la playa la sirena se le aparece a su mujer para molestarla y frank siempre sigue teniendo pesadillas horribles con esta sirena pero ya para terminar déjame en la caja de comentarios si tú serías vulnerable a caer en la trampa de una sirena o qué método utilizarías para no caer en sus engaños déjame en la caja de comentarios tu opinión recuerda que es muy importante para mí